¿Qué dios, gente? Aprovechando que en la demo más reciente del Connections que han sacado también se han visto cambios, mejoras, diferencias en personajes que ya tenemos en Storm 4 la comunidad de modders decide sacarse el Trastod de nuevo, otra vez y adaptar todavía más el mod que os enseñé del Road to Connections el mod de jugar al Connections en el 4 y lo han adaptado le han puesto todos los cambios nuevos que se han visto en la demo nueva la más actual, ya los han puesto me parece una sobrada espectacular tengo aquí la lista de los cambios que han hecho que han añadido más cosas, aparte de las cosas nuevas han cambiado cosillas que están interesantes así que pues las vamos a ver lo primero que han metido, el primer cambio que veo que me mola un montón que es un extra, no tiene nada que ver con el Connections es que a todos los personajes del Storm 1 les han metido su Jutsu del Storm 1 esto me parece una chulada, la verdad porque por el que no lo sepa del Storm 1 al Generations, porque en el 2 no estuvieron los pequeñitos los BTS, les cambiaron el Jutsu a todos lo hicieron más sencillo pero hay algunos que yo no los reconozco, mira esto esto estaba en el 1 no, yo no me acuerdo de esto, la verdad bien es cierto que llevo la vida sin jugar al 1 pero muy chulo, tío mira eso ojalá tenga esto en el Connections también, porque que este energy vaya a tener seguramente muy posiblemente el tilt con Jutsu su secundario como Jutsu su secundario, perdón es un poco, men, esto le da 40 patadas mira eso ni nada de un equipo más y esto os repito que no me acuerdo de nada de esto yo no recuerdo que uno hiciese esto en el Storm 1 pero está chulísimo también te digo igual que el Neji mejor ponerle eso de Jutsu secundario que ponerle el tilt Hinata está chulo también no sé de dónde sale esto, me supongo que del Storm 1 pero bueno y si no tiene esto es lo que le faltaba a este ya si con este Jutsu no fuese suficiente que por cierto es de los mejores Jutsus del juego en el 4 actualmente le pones el Jutsu del signo del adulto el Shibuden le hacía falta antes de pasar a otra cosa he estado leyendo las notas del parche y han arreglado por fin bueno, por fin que esta gente lo ha hecho en un minuto pero tendría que haberlo hecho perdón, Piroshi hace 7 años es que si os fijáis tengo el chakra normal no tengo el chakra infinito y aunque hagas un Jutsu bufereado te gasta chakra uy te gasta chakra al igual que en el Connections creedme cuando os digo que si esto hubiese estado en el 4 oficial desde hace muchos años el competitivo el meta cambiaría bastante hubiese cambiado bastante vamos con cosas del Boruto y es que a los 3 al equipo 7 le han hecho algo nuevo que me mola un montón primero para el que no lo sepa este Boruto que es el de la herramienta ninja tiene digamos entre comillas 3 Tilt en el Storm 4 normal se hace si tu pulsas el Tilt si haces el Tilt y pulsas una vez el círculo hace un Tilt si lo pulsas 2 veces hace otro y si lo pulsas 3 veces hace un último Tilt diferente es como que lo va cargando y cambia el ataque pues aquí lo que han hecho obviamente se lo han puesto el Jutsu secundario pero no lo han puesto el direccional es decir si haces el Jutsu secundario moviéndote hacia un lateral hace este Tilt que es el primero si haces el Jutsu secundario hacia arriba hace el segundo Tilt y si lo haces pulsando hacia abajo hace el tercer Tilt directamente esto es una sobrada esto podría estar perfectamente en el Connections no va a estar os lo digo ya pero está chulísimo esto es una sacada o sea esto es realmente hasta ser original con un mod de un juego oficial me parece una pasada la verdad a Mitsuki le han puesto el Jutsu secundario que tiene en el Connections que es la acción en despertar lo cual está bastante chulo eso se puede continuar creo a ver efectivamente se puede continuar y le han puesto el Jutsu de los cortes en el aire esto me parece madre mía yo no sé cómo hacen estas cosas yo no sé cómo hacen estas cosas o sea esto yo no sé si llevará a trabajo pero supongo que sí tiene que ser un currazo espectacular y desde aquí aplaudirles otro cambio que le han hecho al Mitsuki bueno no sé si es de este patch donde anterior ya estaba es que en el en la demo reciente del Connections se ha visto el Mitsuki como tal jugable y en el este golpe aquí en el Connections tiene el infinito también justo en ese golpe pues aquí también se lo han puesto precisamente en ese golpe lo han calcado lo han copiado del Connections ya te digo estas tonterías que para ellos serán cambiar dos cosas dos números me parece espectacular que lo asemejen tal cual al Connections tengan ese detalle ese nivel de detalle que me parece una sobrada que por cierto no sé si habréis visto durante el vídeo que hice de este mod aplicaron ya también el tema del uy del escalado de daño si repites un combo muchas veces cada vez quitas menos vida fijarse en la vida cada vez quitas menos y menos me parece una pasada lo que creo que aquí en las ultis se nerfean creo que no a ver o si se nerfea si si también nerfean las ultis ya me parece una pasada la verdad y con Sarada dos cambios y es que en el Connections se ha visto que en la última patada que hace antes de acabar el combo neutro aquí tiene infinito esto no está exactamente igual en el Connections el stun que tiene esta patada si no recuerdo mal es este el de que el rival se cae al suelo este aquí han decidido por alguna razón ponerle el Banshotin que es lo mismo la cuestión es que hay que haber una ulti y entra un combo infinito es lo mismo y y versión aérea ay dios soy muy feliz ahora mismo la verdad se puede continuar se puede maravilloso otro cambio que a mi me gusta un montón que lo hayan puesto en el Connections que vaya a estar en el juego oficial gracias Pirochi ya va siendo hora es que la última demo se ha visto que los despertares les han bajado la inmunidad les han quitado la inmunidad a objetos en toda la saga Storm incluyendo el 4 oficial los despertares han sido siempre inmunes a cualquier objeto es decir si le tirabas esta etiqueta el Naruto aquí se hubiese como repelido se hubiese alejado y la etiqueta no se le hubiese aplicado no se le hubiese bajado la defensa ahora en el Connections se ha visto que ya no tienen esa inmunidad y aquí se la han puesto también soy muy feliz me gusta mucho este cambio la verdad han hecho un cambio que si realmente está en el Connections yo no me he dado ni cuenta vale y es que las carreras de Chakra la animación al empezar es más lenta y lo he probado ahora y es verdad si te fijas y hago así sale más lenta la carrera de Chakra sale considerablemente más lenta aunque la cargues que en el 4 oficial esto ya os digo si está en el Connections no me he dado ni cuenta sinceramente estaba probando y han puesto también no se si estos estaban versiones anteriores en el Connections se ha visto que el combo infinito de Itachi hacia arriba ya no se puede hacer porque el rival se puede recuperar pues también lo han puesto aquí ese rebote en el 4 no se puede hacer en el 4 original aquí no te puedes recuperar eso es un combo infinito curioso tú ya ves tú que igualmente lo compó hacia abajo oh que pena le han quitado un combo infinito a Itachi y sigue teniendo 14 mire aquí le han puesto otro a ver por si tenía pocos le ponemos otro esto de aquí esto que estoy haciendo con el Hollow Step esto está en el 4 original o sea que le han quitado un infinito pero sigue teniendo dos más eso puedes meter hasta la ulti ahí creo que si tienes la ulti del Yashaka Magatama puedes meter la ulti ahí y como ultimo cambio hace una curiosidad un detallito es que han cambiado el icono de carga la espiral esta que tiene el 4 y fijaos abajo ahora el icono este negro que tiene ahora el juego es el que tiene el Connections han puesto hasta ese detalle me parece ya os digo el nivel de como dedicación es que es dedicación me parece excelente y ya estarían aparte de que han arreglado un par de bugs ya han añadido frames de invencibilidad algunos dashes del juego como los tiene el Connections lo más importante lo más relevante lo más guay del parche ya está sé que no son muchos cambios pero considero que joder cualquier trabajo que hagan es digno de coño de reconocérselo que hacen las cosas guay y lo hacen gratis lo hacen gratis y hacen las cosas de puta madre lo cual joder hay que aplaudirles para agradecerse nada más decidme que pensáis en los comentarios yo repito yo alucino con el y lo rapido que lo hacen o sea la demo esta no se cuando salió hace una semana dos como mucho y han puesto esto en el juego me parece si lo van a seguir actualizando es que fíjate tú si lo siguen actualizando realmente con cada demo que saquen pública del Connections van a llegar al punto en el que literalmente la única diferencia va a ser los personajes en el momento en el que saquen el Connections y pongan los personajes en el 4 va a ser 100% literalmente el Connections lo cual me parece una sobrada ponedme que penséis en los comentarios que me gusta leeros como siempre y no ¡Hala!